Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Parque 5. Y hoy es en el mar Ojo de los Ángeles. Y antes de comenzar, voy a explicar primero cómo sortear y también les quiero decirles que primero tienen que ver la bandera. Y si tiene color rojo significa peligro, amarillo significa que se puede meter y verlo significa que estás bien. Así que eso es muy importante porque si no checa, les podemos hacer algo y no queremos que les pase nada. Así que eso es lo más importante. Y yo les voy a hacer. ¡Aquí estamos haciendo! ¡Aquí estamos haciendo! ¡Aquí estamos haciendo! ¡Aquí estamos haciendo! ¡Ven, ya! ¡Ven, ya, ven, ya, ven! ¡Ven, ya, ven, ya, ven! ¡Ahorita yo estoy exaginante! ¡Primero hazle una orillita y démoslo hondo, ¿ok? ¡Aquí está! ¡Ven, ya, ven, ya, ven! ¡Aquí está! ¡ energy... Click입니다! Next week ya se abrasó todas las casas de la bal uem y, seguida haciendo una cosilla. ¡Gustos para mantener el auto abiertos! ¡ivan! ¡No me he suena. ¡Eres bueno. ¡Qué divertido, amiguitos, ¿no? ¡Qué divertido, amiguitos! 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 ¡Qué divertido, amiguitos!